los amigos y amigas con relación a este bono que el gobierno anuncia a través del ministerio de educación que va a entregar a los padres que tienen niños en las escuelas hay temas que a veces uno no quiere ni siquiera opinar pero me surge voy pensando aquí en el carro es muy buena la iniciativa a paliar un poco la situación económica de los padres en el sentido de la preparación de los chicos para entrar a la escuela con el alto precio que tienen los útiles escolares pero me surge la siguiente pregunta estos recursos se van a entregar a través del plan social de la presidencia y serán recursos del gobierno central o van a ser recursos que van a ser utilizados desde el mismo ministerio de educación primera interrogante segunda interrogante cuál es el objetivo a largo plazo a largo a mediano y largo plazo que tiene el ministerio o que tiene el gobierno con la entrega de mil pesitos que no es nada que es insignificante sabemos que hay familias que necesitan no mil no dos mil tres mil por cada estudiante que tienen en la escuela por eso digo la insignificancia no digo que no haya familias que lo necesiten entonces cuál es el objetivo a mediano y largo plazo que tiene el ministerio o que tiene el estado con la entrega de este dinero en que va a aportar a lo que es la mayor integración de la familia a las escuelas el mayor seguimiento de las familias a los estudiantes que contribuirá de manera positiva lo que es el rendimiento académico y a lo que es el incremento de la calidad de la dichosa calidad educativa que tanto alega el ministerio de educación que quiere lograr esa es mi segunda interrogante sabemos que cuando el estado dominicano cuando un gobierno toma una iniciativa de inversión en la sociedad debe haber un plan debe haber un objetivo bien y bien identificado para los para alcanzar con esa inversión que está realizando yo yo planteo por ejemplo algunas ideas quiero plantearla por aquí para la sociedad dominicana para el gobierno para las familias para el sistema educativo desde hace ya un cierto tiempo yo he venido planteando que el ministerio de educación y el estado el gobierno si realmente quiere mejorar la calidad educativa e incrementar la integración de las familias a las escuelas que van de la mano si no se une una con la otra no va a mejorar la calidad debe identificarse a esas familias y a esos jovencitos que son que se resaltan que es que se destacan a nivel académico y dárselo un seguimiento a fin de verificar que ese jovencito tiene rendimiento académico por una inteligencia innata o es por una por un seguimiento directo incansable de la familia y esa familia esa familia motivarla seguirla motivando a que continúe su labor de seguimiento a través de incentivos no dádivas de mil pesitos y cosas así no incentivos tanto económicos como materiales que sirvan para la educación como recursos tecnológicos como recursos recursos para el aprendizaje a fin de que este joven siga motivado la familia siga motivada y está este incentivo se proyecte hacia las demás familias para que entiendan para que comprendan que dándole seguimiento a sus hijos e hijas y teniendo un buen rendimiento escolar podrán disfrutar de incentivos que le van a permitir mejorar su calidad de vida su condición de vida a través de que a través del estudio por ejemplo en este verano si el gobierno tuvo el gobierno no el ministerio tuvo una iniciativa de integrar en cientos de escuelas a nivel nacional una una un taller un taller denominado taller de verano de robótica educativa taller de robótica educativa de verano y quienes participaron en ese taller participó una pequeña selección de estudiantes de cada centro educativo y se reunieron en un centro sede de cada distrito y estuvieron trabajando durante dos semanas ese taller de robótica educativa de verano yo propongo por ejemplo que todos esos jóvenes que participaron en ese taller de robótica educativa de verano por decisión propia no por obligación ni por imposición sino porque ellos fueron motivados y dijeron que sí a la participación y se empoderaron de su taller de robótica y con éxito terminaron ayer ese taller de robótica yo propongo humildemente ministro de educación que a esos jóvenes hay que premiarlo hay que gratificarlo hay que motivarlo hay que incentivarlo con un regalo que le que le sirva para su para sus estudios para el próximo año escolar yo propongo que les regalen por ejemplo una computadora para que la utilicen como recurso para realizar el software para realizar el software que se crea para ese pequeño robot que ellos estuvieron trabajando ahí hubo jóvenes hay hubo jóvenes que participaron en ese taller de robótica que no tienen una computadora y que tuvieron que auxiliarse de recursos tecnológicos de los tutores de el personal del centro educativo al que pertenecen o de algún compañerito que sí tuvo la dicha o tiene la dicha de contar con un recurso tecnológico por ahí va la línea de motivación y de incentivos que debe utilizar el gobierno a través del ministerio de educación para motivar para ver de qué manera nosotros motivamos más a los estudiantes al estudio motivamos más a la familia a dar seguimiento porque a fin de cuenta todos los todos todos lo que queremos lo que deseamos es que la calidad de la educación dominicana mejore cada día gracias nos vemos en otro comentario hasta la próxima